Shalom, shalom a ma familia, bendiciones y bienvenidos a la liya número 4 de esta semana de El Parashah Kitetse. Hoy vamos a estar continuando el libro de Deuteronomio capítulo 23, el verso 8 hasta el 24, y después vamos a ir a Mateo capítulo 22, verso 23 al 32. Comencemos. La tercera generación de hijos nacida a ellos puede entrar a la asamblea de Adonai. Cuando estés en el campamento, en guerra con tus enemigos, tienes que guardarte contra cualquier cosa mala. Si hay un hombre entre ustedes que está inmundo a causa de emisión nocturna, él irá fuera del campamento, no entrará en el campamento. Cuando llegue al anochecer, él se bañará en agua y después de la puesta del sol puede entrar en el campamento. También tienes que tener un área fuera del campamento para usar como letrina. Tienes que incluir una paleta con tu equipo y cuando evacúes, cavarás un hueco antes y después cubrirás tu excremento. Porque Adonai tu Elohim se mueve en tu campamento para rescatarte y entregarte tus enemigos. Por lo tanto, tu campamento será un lugar kadosh. Adonai no debe ver nada indecente entre ustedes, o él se volverá de ti. Si un esclavo se ha escapado de su amo y ha tomado refugio contigo, no lo entregarás de regreso a su amo. Permítele quedarse contigo. En cualquier lugar que le venga bien, entre tus asentamientos, no lo maltrates. No habrá rameras entre las hijas de Israel y no habrá fornicadores de los hijos de Israel. No habrá prostitutas rituales entre las hijas de Israel y no habrá sodomitas entre los hijos de Israel. No traerás las ganancias de una prostituta ni el precio de un perro, sodomita, a la asamblea de Adonai, tu Elohim, para ningún voto, porque aún ambos son abominaciones Adonai, tu Elohim. No prestarás con interés, usura, a tu hermano, no importa si el préstamo es de dinero, comida o cualquier otra cosa que pueda acumular interés. A un extranjero puedes prestar con interés, pero a tu hermano no prestarás con interés, para que Adonai, tu Elohim, te prospere en cualquier cosa que empeñes en hacer en la tierra que estás entrando para tomar posesión de ella. Cuando hagas un voto a Adonai, tu Elohim, no demorarás el cumplimiento de él, porque Adonai, tu Elohim, de cierto, lo demandará de ti, y no hacerlo será tu pecado. Si escoges no hacer ninguna clase de votos, eso no será pecado contra ti. Pero si un voto pasa tus labios, tendrás cuidado de hacerlo, de acuerdo a lo que voluntariamente prometiste a Adonai, tu Elohim, lo que prometiste en palabras, habladas en voz alta. Cuando entres en la viña de tu prójimo, puedes comer suficientes uvas para satisfacer tu apetito, pero no pondrás ninguna en tu cesta. Muy bien, mis maos, ahora vamos al libro de Mateo, capítulo 22, verso 23 al 32. Verso 23 Ese mismo día, algunos seduquín vinieron a él. Ellos son los que dicen que no hay tal cosa como la resurrección. Así que le pusieron una sheilá. Raví Moshe dijo, si un hombre muere sin hijos, su hermano tiene que casarse con la viuda y tener hijos para preservar la línea familiar. Había siete hermanos. El primero se casó y después murió. Y como él no tenía hijos, le dejó la viuda a su hermano. Lo mismo pasó al segundo hermano, al tercero y finalmente a los siete. Después de todo ellos, la mujer murió. Ahora, en la resurrección de los siete, ¿de quién es ella la mujer? Pues todos ellos se casaron con ella. Yeshua le respondió. La razón por la cual van por camino errado es porque son ignorantes del Tanakh y del poder de Adonai. Porque en la resurrección ni hombres ni mujeres se casarán. Más bien serán como Malajim en el cielo. Y en cuanto que los muertos resucitan, ¿no han oído lo que Adonai les dijo? Yo soy el Elohim de Abraham, el Elohim de Yitzhak y el Elohim de Jacob. Él no es un Elohim de muertos, sino de vivos. Bueno, muy bien, mis amados, este es el final de la lectura del Aliyah número 4 de esta semana de El Parashah Kitetse. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de Radio Génesis 128 aquí en YouTube. Y déjenme recordarles también que es un gran privilegio servir a Adonai. Shalom, shalom. Bendiciones.